Buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Alejandro Acosta, trabajo para la CNIC en el área de innovación y desarrollo. En esta oportunidad, espero que se mostrarte un video que creo que puede ser muy útil. Yo lo estoy titulando La verdadera solución para correr Container Lab en chips Apple Silicon M1 o M2. Y bueno, realmente es muy sencillo, estos cuatro primeros pasos los voy a dejar en la descripción del video. Lo primero que quiero mencionar es que vamos a instalar Multipass de Canónica, lo voy a ir haciendo mientras también explicamos qué es Multipass y eso. ¿Y quién es Canónica? Canónica es el que está por detrás de la distribución Ubuntu de Linux. Y bueno, ellos crearon básicamente Multipass. Multipass, a mí me gusta describirlo como un manejador de contenedores, pero simplificado. No es como un Docker que tiene muchísimas opciones, muchísimas imágenes. Multipass es indiscutiblemente mucho más chico, más corto y más simple. Sin embargo, bueno, indiscutiblemente funciona muy bien. Está relativamente basado en entornos Ubuntu. Instalar máquinas Ubuntu es sumamente sencillo. Y bueno, después que la máquina esté instalada, como en Docker, uno se puede conectar a Marichelle, hacer ping, hacer SSH, poner MySQL, realizar instalaciones de lo que uno desee. Entonces, fíjense qué pasa. Multipass, habiendo descrito que es como un Docker, pero más simplificado, ellos ofrecen... Con MultipassFind mostramos las máquinas de Multipass disponibles para ser instaladas. Ofrecen una que se llama Docker. Y aquí es básicamente donde vamos a realizar la magia para poder correr ContainerLab. Esa máquina Docker, vamos a seguir el manual, la vamos a instalar... Cuando desvivo máquina, obviamente me refiero a una máquina virtual, la vamos a instalar con el comando Multipass LaunchDocker y este guión guión name, MyDocker, es el nombre con que yo deseo que tenga localmente. Entonces, bueno, en este momento, mi conexión a Internet, lastimosamente no es tan rápida, se va a conectar a Internet y va a descargar esta máquina y localmente la va a dejar con este nombre, MyDocker. Ok, luego de que termine la instalación de la máquina llamada MyDocker, vamos a proceder a conectarnos a ella vía Shell, ¿no? Ok. Vamos a llegar al terminal, al terminal de ella. Fíjense que esto es idéntico como si hubiese sido un Docker, ¿no? Básicamente. Aquí sí me gustaría estar como superusuario, vamos a hacerlo con el comando sudo su. ¿Por qué? Porque a mí me interesa realizar la instalación de ContainerLab. Vamos a seguir el comando que tengo aquí. Hasta aquí lo vamos a dejar también colocado en la descripción del video, así que no se preocupen. En este caso, una vez más, la computadora se está conectando a este URL que está aquí y posteriormente va a ser ejecutado con el interpretador de comandos el un Bash. Este es mucho más rápido que el anterior y fíjense que, bueno, finalmente queda instalado ContainerLab sin mayor inconveniente. Habiendo hecho esto, vamos a hacer lo que sería la prueba de fuego por ponerle una descripción. Aquí tenemos colocado un YAML muy sencillo. Recordemos que ContainerLab utiliza este lenguaje para hacer las descripciones de sus topologías. Vamos a hacerlo con este. Para usar los nombres completos. Fíjense el nombre, se llama 2FRR Back to Back. ¿Por qué se llama así? Porque en el nombre también me gusta que tengo una especie de descripción. Y básicamente son dos dispositivos, que al final van a ser dos routers Linux, que van a estar corriendo la suite de routing FRR. Pero esto es solamente para este demo. Esto es el video. Básicamente lo que me interesa es demostrar cómo uno puede correr ContainerLab dentro de Apple M1 o M2. ContainerLab indiscutiblemente es sumamente poderoso. Después de tener el YAML, le vamos a decir a ContainerLab, utilizando el comando de CLAP, que haga un deploy de esta topología. ¿Ok? Del YAML que acabamos de crear. Una vez más, ahora la computadora se va a estar conectando a Internet, a los repositorios de imágenes de Docker. Y se está bajando la imagen correspondiente. Afortunadamente las dos, para esta topología, las dos máquinas descritas son la misma, ¿no? Entonces realmente uno tiene que hacer dos veces el fetch. Bueno, fíjense que no hay ningún error significativo y muy probablemente ya vamos a poder conectarnos a las máquinas. Vamos a conectarnos, digamos, a este nombre. Bueno, aquí yo lo tengo también. Vamos a decirle a Docker, que dentro de este contenedor me ejecute el comando bash. Es decir, tenemos mi computadora, tenemos multipass y ahora tenemos el ContainerLab. Aquí, fíjense, ya sin ningún problema me pude conectar a esta máquina y yo esperaría que podamos hacerle ping también a la primera, ¿no? Solo por no dejar, vamos a hacer este ping 6. Y voilà. Tenemos ContainerLab corriendo dentro de la Apple M1 sin mayor inconveniente. Espero que les ayude y que sea útil. ¡Suscríbete al canal!